Año 2056, se produce una nueva elección en Argentina, una disputa entre MacriBot y CristiBot, una disputa entre el tarifazo y los planes sociales, dando así como ganador a CristiBot, la cual hizo el nuevo plan social de las notebook del gobierno Noga, haciendo capaz a los villeros jugar al Fortnite. Estamos con el nino rata, estamos con Brian, y voy para el guacho, ¡Grenpa! ¡Grenpa! ¡Vos me vas a hacer a la casa! ¡Muele! ¡Te voy! ¡Joder puta! ¡La puta que te parió! ¡Aaah! ¡Wacho! ¡Ya está! ¡Wacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Este es el piso picado! ¡Vamooo! ¡Se mieda todo, loco! ¡Dale! ¡Que no quede nada! Bueno, lo hago de esa cosa, déjalo. ¡Rompe la pared! ¡Rompe la pared! ¡Wacho! ¡Rompe la pared! ¡Yani! ¡Agui! ¡Aaah! ¡WTF! ¡Oye, ese grito! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Que ese grito, boludo! ¡Y amigos, terminamos los trippies o picado! ¡Ahora lo dice, loco! ¡Wacho! ¡Vamos a pasar a hacer la construcción de la villa mío! ¡Ahí! ¡De la Cristi! ¡Vos! ¡Hacemos ahí! ¡Anti-Mac! ¡Anti-Gato! ¡Cállate vos, peletudo! ¡Loco! ¡Qué te hacéis vos! ¡Entregá todo, guachín! ¡Si no se te hace ca... ¡Está re-chapeado, loco! ¡Está re-chapeado! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará vos! ¡A tal Pity Álvarez! Bueno, macho, voy a empezar a construir la villa ¡Como tiene que ser todo padre, así, sin revocar! ¡Ahí, joya! ¡Perfecto, ñeri! ¡De una, de una! ¡Así, así me gusta, así me gusta! ¡Ahí va, bro! ¡Así me gusta! ¡Ahí está acabando la villa, amigo! ¡Una que existen! ¡Mirá! ¡Ahí la ventana! ¡Uy, man! ¡Está re-chapeado esto! Bueno, amigo, acá llegando a mi casa Eh... Bueno, casa todavía no Vamos a construirla ahora Les voy a enseñar a hacer una casa Allí, bien delicioso Punto cuscuto, cosecha de la villa, loco Primero de todo Vamos a hacer una puerta Ahí, bien Así podemos entrar al Tohau Ahí está Acá metemos el auto Lo estacionamos ahí En medio de la calle Nos chupa el red mil Un huevo, vieja ¡Eh, boche, qué sabo! ¡Ah, vos sos Dios mío! Bueno, no importa, no importa Vamos a hacerlo de dos pisos Pero primero vamos a tener que poner la antena de DirecTV Acá vamos a hacer una puerta Aunque no, no sirve para nada No se puede acceder La villa tiene una puerta Así como Como en medio de la lada, viste No importa Techito de chapa, sí o sí Otra cosa, ¿no? No acepto otra cosa Si no es de chapa, no sirve, amigo Allí, corta Corta la borch ¡Eh, Loro! ¡Eh, Loro! ¡Eh, Loro! ¿Qué onda tu casa? ¿La terminaste, guacho? ¡Sí, Loro! ¡La terminé! ¡Ah! No puede ser, gu... ¡Qué onda, Leri! ¡Dale chito! ¡Qué onda, Loro! ¡Qué onda, Loro! ¡Qué onda, Loro! ¡Qué onda, Loro! ¡Cuánche, Te afano esto! ¡¿Qué onda, Loro?! Buenas, Mío! ¡Acá está la villa! ¿Cómo la pueden ver? ¡Aprecio y nada, Mío! Porque esto... Una vez al año son, nomás Mirá, mirá esta casa ¡Uh, este se re zarpó el que, guacho! Se fue a la mierda, eh Con los planes sociales Creo que tienen como 7 o 8 hijos No sé qué mierda la... Que cobra así un montón de subsidios Y ya se hace esta casa, loco Pero es el hijo de puta Porque no consume entonces lo que no se gasta en faso se gasta en la construccion un hijo de puta aca la quina esta del peligro loco callejón aca donde te afanan todo seguimos por aca, tenemos el carrito de super que se le robamos el coto bueno guacho, seguirá lluviendo la noche así que vamos a ir a compra o vamos a afanar mejor dicho vamos a ir apurando eh guacho que onda vos parada loco parada yo soy de los tuyos parada saca eso eh amigo vamos a jugar fútbol vamos a jugar fútbol que onda ñerito piola gracias ahora te compro una verita por rescatarnos vamos al super vamos a jugar fútbol bueno loco se esta haciendo de noche mirá la estrella ahí asi que vamos a jugar el ultimo partido de fútbol el brian y rata contra el farfo y el gran poide mas vale que vaya el triparete 6 para la bailada empezamos la laguna empezamos la 2, empezamos la 3 dale loco dale grepa y machique y se encuentro con y esto y esto caiao hija de puta salia aca pero todo chepa vamos a ir a chulada a este al pibe de rata eh ya son a la una de la mañana puede ver aca del cielo toda de noche hay que entrar a esta casa pero si rompe el video ah rey que no tiene bueno pero veni yo ya se como que abro la puerta shhhh el este tiene merca de la buena en uno de estos autos guarda 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 uu aca 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 noo esta bolsa me encontro noo noo vos queres hacer un duelo de chumbo vos queres hacer un duelo de chumbo le seguimos ah que pecha que pecha gil salimos pero tuve vida no que se que se que se vamos a hacer mano a mano eh mano a mano sin camiseta asi me gusta recargando pero vamos a hacerlo afuera me escuchaste dos uno uu te ha rechimpeado este nooo si lo mate porque era entre el y yo me voy a tomar mis manos de de fuente eso ya 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 nooo y asi termino la aventura de duraznito que por destinos de la vida termino igual que maldonado perseguido por la gendarmeria y ahogado en un ruido y amigos y ahogado en un ruido y ahogado en un ruido